hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes amigos quiero hablarles de un tema que se está haciendo muy tendencia muy viral en redes sociales y también en youtube no voy a mostrar el vídeo porque ya pertenece a otro canal y no me gusta robar contenido de otros canales pero si quiero hablarles sobre este tema de una niña que atropelló a un gato y lo han hecho esta noticia muy grande la verdad que el gato recibió sus golpes tras el choque pero se encuentra bien gracias a dios se sabe que una niña iba manejando un coche eléctrico en gran velocidad y miramos que un gato se le cruzó que iba cruzando la calle entonces de acuerdo con la grabación la niña acelera y atropella al animal y luego da la media vuelta y se fuga del lugar mínimo fue arrollado pero afortunadamente se levanta y huye asustado el gato se sabe que una internauta dijo que el gasto se llamaba michi no presentó cargos porque aún le quedan cuatro vidas de sus siete vidas y están informando dice que la niña fue detenida dice por sobredosis de chocomil de huevito kinder y ya el vehículo traía un par de paquetes de ya cool no sabemos todavía de dónde fue grabado este vídeo cómo se llama la niña pero hay personas que lo están tomando como chiste hay personas que están preocupadas por el gato hay personas que dice que ya lo hizo que lo hizo por gusto la verdad que todavía no se sabe por qué tenemos que llevar más información tenemos que buscar más noticias amplias pero hay muchos memes y en redes sociales sobre lo que está pasando aquí pueden ver ustedes a la niña que ya fue detenida supuestamente pero bueno amigos de noticias deja tu comentario de a tulay más adelante vamos a ampliar información lo que esté pasando yo soy entérate con víctor y nos vemos hasta en el próximo vídeo no no